Yo sé que vos venís acá por un artículo que yo, una pequeña nota que yo hice en Facebook, tratando de encontrar una explicación de por qué gente que hace deporte, y en un deporte tan solidario y tan de compañerismo como es el rugby, de repente, el cual yo también he practicado en alguna época, de repente surgen grupos de gente que juega al rugby, que tienen por las características del deporte un nivel de fuerza y de potencia muscular realmente importante, y más en este rugby de ahora, que tienen estos episodios de violencia en la calle, donde inclusive el último dañaron muy mucho a un chico, y en el anterior mataron a un chico, creo que fue en Mar de Plata, o en la zona de la costa. Bueno, entonces yo trataba de ver por qué, qué pasa, que es una violencia que empieza y no tiene límite, o sea, empiezan a golpear, a golpear y es como que se pierde el control de la violencia, porque cuando hay una pelea callejera y una de las personas es vencida, le llamemos así entre comillas, no se le sigue pegando, y en estos casos se lo sigue golpeando con una violencia inusual. Entonces yo me ponía a pensar qué los puede llevar a este tipo de actitudes. Se hicieron un montón de análisis de tipo psicológico, sociológico, según lo cual yo no voy a entrar. Pero sí, concretamente, por experiencias personales incluso, de que en el rugby y en otros deportes también, se usan para aumentar la masa muscular algo que es doping, que son los anabólicos esteroides. Estanosolol y una serie de sustancias así, fundamentalmente buscando aumentar la masa muscular en forma rápida, mucho más rápido que lo que te puede dar el gimnasio, aumentar la potencia, o sea, estos esteroides tienen un montón de efectos sobre el rendimiento deportivo, incrementa la masa muscular, disminuye la masa grasa en forma rápida, en dos o tres meses uno tiene resultado o menos, aumenta la fuerza, la resistencia, mejora el tiempo de recuperación, aumenta el rendimiento deportivo, se recuperan más rápido las lesiones, o sea, una serie de ventajas, pero sabemos que son sustancias prohibidas, están consideradas doping. Entonces, también tienen un montón de efectos secundarios. Los esteroides anabólicos se fueron usados por primera vez en Alemania, en la Segunda Guerra, en las tropas alemanas, para incrementarles la agresividad, porque una de las características sobre el sistema nervioso es que producen cambios del humor, irritabilidad y violencia social. Entonces, a mí me llevo a pensar si no era esta la causa de esa violencia desenfrenada que los llevaba a actuar de esa forma. Y tenemos ejemplos en otros casos que son los famosos patovicas que están en los boliches. O sea, estos fisiculturistas contratados en los boliches para mantener el orden y cuando algún chico que está ahí se excede, por alguna causa no lo sacan, lo sacan, le pegan y a veces lo matan. Entonces, también es el caso de esa violencia que no tiene el freno. O sea, como que si el chico se resiste, no alcanza con sacarlo, es pegarle y a dañarlo y a veces quitarle la vida. Se sabe que los fisiculturistas también consumen esteroides anabólicos. Entonces, ese fue el motivo. Yo no estoy hablando ni en contra del rugby, ni en contra del deporte. Algunos saltan y dicen, en otros deportes también se consume este tipo de sustancias, sí. Pero ningún ciclista, por ejemplo, va a salir en grupo, como en el caso del rugby, y a golpear en grupo. Entonces, aparte tienen un tamaño especial, una fuerza especial que lo hace personas de riesgo en ese sentido. Es el único análisis que hice. Yo no me tiro ni contra el deporte, para nada. He trabajado... Pero yo hice la experiencia en un club de rugby en Córdoba de ir a dar una charla sobre nutrición deportiva y después me enteré que no les gustó la charla porque no hablé de anabólicos. Parece que lo que ellos esperaban es que yo les diera la formulita del anabólico que había que usar. Nada más. Eso es todo. No quise generar polémica, pero yo creo que tratando de investigar cuáles son las causas, pienso que esa puede ser una de las causas, sacando los factores sociales, que no voy a entrar en ese análisis, esa puede ser una de las causas por las cuales esta gente tiene este tipo de actitudes con este tipo de consecuencias.